Tenango de las flores en la sierra norte de Puebla, a 15 minutos de Huachinango, una sierra mágica, con su brillo, esplendor, nos envolvemos en el maravilloso mundo de la poesía, el arte, y en el cine mexicano de oro, en los años de 1956, cuando dos personajes hacen una obra maestra, que es premiada en el séptimo festival en Berlín, sí, María Félix y el inmortal Pedro Infante, que gana el oso de oro por su interpretación en la película Tizoc, del director Ismael Rodríguez. Tizoc, tizoc, tizoc. Ven a visitarnos a Tenango de las flores, donde pasarás unos días inolvidables. Estas son unas pequeñas escenas de esa maravillosa película Tizoc. Si no lo has visto, ¿qué esperas? Ven a disfrutarla y ven a Tenango de las flores. Tizoc, tizoc. 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 ¡Gracias!